Amigos, acá en la tiendita del horror se vende de todo, mirá Tocate un huevo Mirá, lo raro de este disco, que aparte de estar impecable, te voy a mostrar Mirá lo que tiene Tiene la hoja De publicidad, de entrada al teatro Mirá quien lo auspiciaba, Hilvero Fechoría, que groso Se habré ido a ese lugar de pibe, así que, ven amigos Córtenla, acá se vende de todo, se vende de todo, no sean fantasmas, chau chau